Hola a todos, hoy Guille nos explica cómo jugar a Everdell Este juego que está lleno de animales Aparte del que lo explica, claro Gracias Pacheco y hola chicos y chicas Estamos aquí para enseñaros a jugar a este Everdell Traído al español por Maldito Games Está Piru con la cámara, hola Piru Muy buenas Este juego de 1 a 4 jugadores De entre... 40 a 60 minutos Y bueno, para más de 14 años Entonces, en este juego vamos a ser Pues estos monigotes del campo Es una ardilla, ¿no? Sí, o sea, somos distintas familias de animalicos Y en cada uno vamos a hacer nuestra propia aldea Que se va a representar con estas cartas que tenemos aquí La aldea del arte Estas cartas van a ser distintos ciudadanos Y edificios que vamos a tener en nuestra aldea La preparación del juego es muy sencilla Montamos este maravilloso árbol Ponemos estas cartas que son objetivos de final de partida Los distintos peones, como vemos aquí Uno de cada jugador aquí, otro aquí Y dos en la última estación que sería Y cada uno vamos a tener dos peones para nuestro juego El primer jugador empieza con 5 cartas Y el resto de jugadores, cada uno con una más Ponemos 8 cartas aquí en el claro Y ponemos estas cartas aquí a los lados 3 si somos 2 jugadores Y 4 si somos 3 o 4 jugadores Que van a ser distintas acciones Ponemos los distintos recursos en el tablero Y estas fichas de objetivos aquí Y con eso ya estamos listos para empezar a jugar El juego es muy sencillo Vamos a jugar 4 estaciones Empezamos para terminar primavera, verano y otoño Y en el invierno pues ya acabaremos En nuestro turno podemos hacer dos cosas Que es o colocar uno de nuestros peones O jugar una carta Las cartas las podemos jugar o de nuestra mano O del claro que tenemos aquí Es importante que estas son visibles Pero las que tenemos en la mano no nos las pueden quitar Estas sí Ahí está la gracia, lo que es distinto Que jugamos como si esas cartas estuvieran en nuestra mano Pero de todos los jugadores Todos tenemos en nuestra mano Entonces, para bajar una carta Como podemos ver aquí Te piden los requisitos Pues tenemos madera, resina, rocas o vallas Te ponen aquí en la esquina superior izquierda El requisito que tenemos para jugar Y simplemente lo tendríamos que pagar Para bajar la carta Aquí en la carta nos indica los puntos Que nos va a dar al final de la partida El tipo de carta que es Que son estos simbolitos que tenemos por aquí Y aquí debajo la acción que tienen cada uno Hay algunos que son acciones inmediatas Otras que son para el final de la partida Y otras que son de producción Generalmente las verdes tienen acciones de producción Y también se obtienen cuando se juegan También, también, sí Bueno, no he dicho otra cosa todavía Vale Una cosa importante es que En las cartas de localización O de estructuras Tienen aquí debajo Indicado El animal que puede vivir ahí Entonces, por ejemplo Si nosotros tenemos estas ruinas Vemos que aquí se puede llevar al bugonero Si tenemos esta carta en nuestra zona Significa que podemos bajar al bugonero En caso de tenerlo o de estar en el claro De manera gratuita Simplemente, si tuviésemos esto aquí en nuestra zona Ponemos una fichita de estas Para indicar que lo hemos hecho Y bajaríamos directamente al bugonero A nuestra zona Esa sería la acción de tu turno Pero no tienes que gastar los recursos Exacto La haces de manera gratuita Con respecto a los recursos En tu aldea puedes tener hasta 15 cartas Es más En el momento que tengas las 15 Ya no puedes seguir jugando cartas Luego, obviamente, hay cartas especiales Que no cuentan huecos Hay un montón de cartas diferentes ¿Vale? Y, pues eso La información de las cartas Es un poco lo que he dicho Además En los propios Las criaturas O como yo les llamo Aldeanos Te indica aquí Cuál es el edificio Que te puede hacer bajarlo De manera gratuita En este caso La granja Vemos que aquí En la granja pone Esposo o esposa Y en el esposo y en la esposa Te pone granja Para que sepas un poco La combinación que puedes hacer Al final este juego Va también un poco De hacer combos Entonces Eso sería la acción De bajar cartas Simplemente Como ha dicho Piru Las cartas Cuando las bajas Si te pone algún recurso Que obtienes O alguna acción que haces La puedes hacer según bajas Hay algunas que tienen Este simbolito De como De la pisada Que es un hueco de acción extra Para poner tu peón Y lo que pasa Es que las cartas verdes Cuando pasemos En estas Estaciones También las activaremos Que es este simbolito De aquí Pero ahora explico eso Lo siguiente que voy a explicar Es donde podemos colocar Nuestros peones Nuestros peones Los podemos colocar En todos los sitios Que tengan este simbolito De pisada Los sitios que tienen La pisada cerrada Solo puede ir un peón Los sitios que tienen La pisada abierta Con este círculo abierto Puede ir más de un peón Ahí Hacer la misma acción Entonces Los básicos son Todos estos que tenemos aquí Que escoge recursos Una valla Una valla y una carta Una piedra Dos cartas Y un punto directo Que son Estas fichitas Que tenemos aquí Que también te apuntan Al final de la partida Resina y carta Dos resinas Dos maderas y una carta Tres Tres Maderas Perdón Que he dicho resinas Las cartas las podemos robar De aquí O del claro Del mazo O del claro Y luego Las cartas estas Que os he dicho al principio Son acciones especiales Que van cambiando En cada partida Lo que hace que sea Un poco más rejugable En este caso Las cartas tienen Un hueco para Tres o menos jugadores Y dos huecos Para cuatro jugadores Y pues son acciones Que cada una Pues en este caso Sería tres cartas Y una piedra Descartar una carta Robar dos O coger dos recursos Cualesquiera En esta otra Que tenemos aquí Pero como van cambiando Es mejor que cada vez Que salgan Se vayan viendo Tenemos aquí Una acción También bastante importante Que te deja descartar Todas las cartas que quieras Que las cartas descartadas Se van a dejar En este huequecito De aquí Y te llevas Un recurso cualquiera Este símbolo es el de recurso cualquiera Por cada dos cartas Que hayas descartado Y por último Tenemos aquí Una zona Que nos va a dar puntos Esta zona Se suele jugar Al final de la partida Pero se puede usar En cualquier momento Que es que Te pongas Donde te pongas Descartas El mismo número de cartas Que pone aquí Que puntos te vayas a llevar Pero solo está abierto En otoño Solo está abierto En otoño Totalmente Por eso solo se usa al final Es como hemos dicho Guille y yo Pues perfectamente Vale Entonces en este Se podría poner Varia gente Para descartar Dos cartas Llevarte dos puntos Pero esta que te deja Descartar cinco Llevarte cinco puntos Solo lo podrías hacer Una vez ¿Hay límite de mano? Sí Ocho cartas Ocho cartas Y si robas Lo que tiene este juego Es que si robas una carta Y tienes ocho No puedes robar directamente Eso es Vale Y luego ¿Qué más sitios tenemos? Pues tenemos Los sitios de colocación De los objetivos Tenemos Estos de aquí Que es tener Pues tres cartas Con este símbolo Cuatro con este Tres con ese O tres con ese Que directamente Tú te pones ahí Y te llevarías esta ficha Que son tres puntos Al final de la partida Que eso es si tienes Esas cartas en tu En tu zona Tienes que tener Tienes que tener Cuatro de planta O tres De los otros tipos Bajadas aquí En tu aldea Para poder reclamar Ese objetivo Y luego los objetivos Que también van cambiando En cada partida Son estas cartas Que para completarlos Lo que tienes que hacer Es tener Los requisitos Que te pone aquí arriba Para poder reclamarlo En este caso Pues tendríamos que tener A un roedor A barredor Y la torra del reloj O los juzgados Y los guardiabosques Obviamente son cartas Que no coman entre ellas Entonces es más difícil De detenerlas Pero en el momento Que las tengamos Podemos venir aquí Para llevarnos Los puntos que nos pongan aquí Además algunas Te dejan hacer Acciones especiales Como esta que te dice Que al adquirirlo Recuperas uno de tus Trabajadores desplegados O esta que te deja Colocar hasta dos criaturas De tu ciudad Bajo este evento Para que no te cuenten Para tener más huecos Eso es Entonces estos objetivos Son más complicados de hacer Pero te premian mucho Si lo consigues Entonces básicamente Nosotros vamos a ir jugando Acción tras acción Bajando carta O poniendo monigote Hasta que decidamos Pasar Cuando yo pase Lo que hago es Recuperar todos mis peones Y coger El siguiente grupo Que tenga aquí En este caso solo uno En este caso sería uno Y en este caso serían los dos En el momento que paso Si estoy en una de estas estaciones Activo las cartas verdes Como ya he dicho antes Pero la cosa es Que que yo pase No significa que El otro jugador En este caso Piru Puede no pasar Y él seguir jugando La ronda anterior Porque tuviese muchas cartas Muchos recursos O muchos peones Entonces en el momento Que yo paso Dejo libres Los huecos Que estaba ocupando No es que si yo paso Pasamos todos Sino que a lo mejor paso Piru viene Y ocupa el espacio Donde yo estaba Y cuando me toca a mí Ese espacio ya está ocupado Hasta que él pase Esto puede hacer Que cuando alguien Acabe su partida El resto todavía Sigan jugando Entonces simplemente Pues tocaría esperar A que terminasen Que tampoco va a ser Algo demasiado Distendido Y ya estaría Entonces básicamente Esto es Everdel Es un juego De combat cartas Bastante más rápido De lo que parece Se hacen las partidas Muy cortas Tiene hasta Tres expansiones Que están viniendo La primera ya está en español Y el resto creo que Están viniendo todavía Que te añaden Pues más sitios de acciones Más tipos de cartas Etcétera Y nada Pues espero que Os haya gustado el vídeo Si tenéis cualquier duda Pues ponedlo en los comentarios Y nada Muchas gracias Piru Por grabar Y a nosotros por vernos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!